Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo cambiar la carpeta de usuario y el nombre de usuario en Windows 11. Este tutorial ya lo hice para Windows 10, ahora lo voy a actualizar para Windows 11. Te voy a mostrar el nombre de usuario que tengo, es este que dice Aztecno, ves cuenta local Aztecno que está como administrador. Si tienes la cuenta con el correo de Microsoft, los pasos son los mismos que te voy a decir ahora. Te voy a mostrar también la carpeta de usuario que tengo ahora, que es la que voy a cambiar. Voy al explorador de archivos, este equipo, disco local, usuarios. Este es el nombre de la carpeta de usuario que tengo ahora, que es igual al que tengo aquí. Voy a cambiar todo esto por un usuario que diga Rubén. Voy a cerrar acá. Lo primero que tenés que hacer para cambiar todo esto es ir a tu usuario, cambiar configuración de la cuenta, clic ahí. Y tenés que crear una nueva cuenta de usuario. Para eso vas aquí a la derecha a cuentas, haces clic ahí. Y ahora a donde dice familia y otros usuarios, haces clic ahí. En familia y otros usuarios, vas aquí donde dice otros usuarios, a la derecha donde dice agregar cuenta, clic ahí. Si la nueva cuenta la haces con el correo de Microsoft, que se puede hacer, tu nombre de usuario y la carpeta va a ser el mismo que tenés en el correo. Yo voy a hacerlo con una cuenta local, así se puede elegir el nombre de usuario. Para eso tenés que hacer clic aquí, donde dice no tengo los datos de inicio, etcétera. Haces clic ahí. Una vez que estás aquí, vas a donde dice agregar un usuario sin la cuenta de Microsoft. Clic ahí. Ahora tenés que escribir el nombre de la nueva cuenta. Yo voy a escribir Rubén. Repetir la contraseña. Y ahora hay que contestar tres preguntas por las dudas si perdés la contraseña para recuperarla. Acá escribís la respuesta que vos quieras. Lo único que después te tenés que acordar. Eso es por las dudas si perdés la contraseña, nada más. Si no la perdés nunca, no vas a tener problema. O sea, no vas a tener que contestar estas preguntas. Listo. Una vez que contestás las tres preguntas, haces clic en siguiente. Ya se ha creado la nueva cuenta, ahora hay que dejarla como administrador. Para eso, haces clic aquí. Y ahora en cambiar tipo de cuenta, está como usuario estándar, la tenés que cambiar a administrador. Listo. Una vez que la cambiaste, haces clic en aceptar. Listo. Ya quedó la nueva cuenta como administrador. Voy a cerrar esta ventana. Ahora lo que tenés que hacer es lo siguiente. Vas a inicio y cerrar sesión con la cuenta de ahora. Y abrís con la nueva que yo le puse el nombre Rubén. Cierro sesión entonces. Bien. Ahora hay que abrir con la cuenta nueva. Voy a poner la contraseña. Después tecleo ENTER. Se está configurando la nueva cuenta. Estos pasos se hacen solos. Así que voy a acelerar el vídeo hasta que termine. Ya estoy en la nueva cuenta. Es esta que dice Rubén. Bien. Cuenta local. Administrador. Recuerda que si es con el correo es exactamente igual. Ahora vamos a ir a usuarios. Les voy a mostrar. Este equipo. Disco local. Usuarios. Y están los dos usuarios. Lo que tenés que hacer ahora para que te quede solamente esta cuenta. Es eliminar la anterior. Igual al eliminarlas se crea una carpeta acá en el escritorio con todos los archivos que vos tenés. Pero si vos querés, podés pasar los archivos que tenés en la cuenta anterior a esta manualmente. Como te voy a decir ahora. Abrís la cuenta anterior. Te pide permisos de administrador. Haces clic en continuar. Puede tardar un poco si tenés muchos archivos. Bien. Entonces. Estas son las carpetas de la cuenta anterior. Y las que tenés acá más a la izquierda son las de la cuenta nueva. O sea, la de la cuenta Rubén. Entonces sería. Esto de la cuenta es Tecno para mí. Y esto de la cuenta Rubén. Voy a abrir, por ejemplo, la carpeta de videos. Y para pasarlo a la nueva cuenta. Vas a donde están estos tres puntos. Y haces clic en seleccionar todo. Una vez que se ha marcado todo. Haces clic y arrastras. A la carpeta de videos en este caso. Para llevar todos los videos para allá. En la carpeta anterior no quedó ningún video. Y ahora en la cuenta nueva están todos. Como te digo entonces. Esto es todo del usuario anterior. Voy a hacer lo mismo con las imágenes. Me voy a los tres puntos. Seleccionar todo. Hago clic. Y arrastro a imágenes. Listo. Ya se pasó todo a la nueva cuenta. Y así podés hacer con los archivos que tenés. En documento, en música, etc. Ahora voy a cerrar esta ventana. Y voy a eliminar la cuenta anterior. Para eliminar la cuenta anterior. Tenés que ir a inicio. Haces clic derecho. Después vas al administrador de tareas. Clic ahí. Si no ves nada acá. Haces clic acá donde dice más detalles. Acá abajo. Y ahí te va a aparecer todo. Haces clic en la carpeta que dice usuarios. Y ahora vas al usuario de esta cuenta. Que la mía es Rubén. Haces clic derecho. Y después administrar cuenta de usuario. Una vez que estás aquí. Vas a donde dice administrar otra cuenta. Haces clic ahí. Y te salen todas las cuentas que tenés. En este caso yo tengo dos. La nueva. Que es la que dice Rubén. Y la anterior. Que es la que decías Tecno. Que es la que voy a eliminar. Haces clic en la cuenta que querés eliminar. Y después clic aquí donde dice eliminar cuenta. Ahora te da la opción de conservar archivos o eliminarlos. Si no te interesan los archivos que habías hecho. Haces clic en eliminar archivos. Se van a eliminar todos sus archivos. Pero por supuesto los programas te quedan todos. No se elimina ningún programa. O pones conservar archivos. En ese caso se van a conservar los archivos. En una carpeta que va a aparecer aquí en el escritorio. También podés hacer lo que te dije recién. De pasarlo manualmente de un usuario a otro. Pero si no querés hacer eso. Haces clic directamente en conservar archivos. Y se te van a conservar todos igual. Voy a hacer clic en conservar archivos. Por las dudas que alguno me haya quedado sin pasar. Ahora haces clic en eliminar cuenta. Esperás que se termine de eliminar la cuenta. Y listo. Listo. Ya se eliminó totalmente la cuenta anterior. Ahora la única cuenta que tiene esta PC. Es esta que dice Rubén. Y como ves acá se conservan todos los archivos. Que vos habías hecho en la cuenta anterior. Así que los tenés todos disponibles. Y los podés pasar aquí a las diferentes carpetas. Te voy a mostrar entonces como quedaron los usuarios. Voy a ir a explorar archivos. Y como ves ahora el único usuario que está es la carpeta que dice Rubén. El anterior que decía Tecno se ha eliminado completamente. Esto es entonces para cambiar la carpeta y el usuario en Windows 11. Si alguno de los pasos no se entendió bien. Escribilo en comentarios. Y veo como ayudarte. Suscríbete al canal. Para hacer todos los cambios que vos quieras. En Windows. Hasta el próximo tutorial. Chau.